Uuuuuh Verde como el vapor del paraíso Verde como el cielo que me pinto yo Amarillo como el sol que ilumina mi día Rojo como el lindo corazón En tu sonrisa descubrí muchos colores En tu sonrisa descubrí que es el amor En tu sonrisa descubrí muchos colores En tu sonrisa descubrí que es el amor Si tu no estas junto a mi No existen los colores Si tu no estas junto a mi En tu sonrisa descubrí que es el amor En tu sonrisa descubrí que es el amor En tu sonrisa descubrí que es el amor